Días atrás, la Facultad de Humanidades firmó un convenio específico con el Sistema Educativo Municipal de la Capital para la capacitación de directivos de las escuelas municipales. La rúbrica fue realizada por la decana de la Facultad, licenciada Patricia Brepe, y la secretaria del Sistema Educativo Municipal, profesora Claudia Bolomo. Esta capacitación tiene como objetivo garantizar al equipo de conducción técnico y docentes una actualización integral y específica en gestión educativa. Nuevamente, en este proceso de articulación continua con el Sistema Educativo Municipal que estamos trabajando desde la Facultad de Humanidades, hoy vamos a firmar un convenio específico dentro de lo que es el convenio marco, que oportunamente fuera firmado por el señor rector de la universidad y el señor intendente de la Municipalidad de la Capital. Brepe explicó además que con esta capacitación la facultad está cumpliendo con su rol fundamental de formación y asesoramiento a diferentes actores sociales. En este caso es un seminario de capacitación sobre gestión educativa destinado a los equipos de conducción que tiene el Sistema Educativo Municipal en todas sus escuelas para los niveles inicial, primario y secundario. Cumplir con nuestra función como universidad de brindar formación, capacitación y asesoramiento a organizaciones de la sociedad civil y también a organizaciones gubernamentales. Por su parte, la Secretaria del Sistema Educativo Municipal, Claudia Bolomo, celebró el trabajo conjunto con la universidad y aseguró que la capacitación será de gran ayuda para los docentes que aspiran a la titularización. Este convenio es una capacitación que se le va a dar a los directivos en vista al concurso de titularización, que es un requisito que van a tener dentro de las bases para los aspirantes a titularizar. Así que lo van a realizar con docentes de la universidad, van a ser evaluados por ellos y hoy se larga esta capacitación a través de la FIRMELCOM. Porque nosotros estamos convencidos que para llevar adelante una institución educativa, para estar dentro de lo que es la gestión de una escuela, se debe estar preparado. Consideramos que el director de una escuela debe ser la persona que guíe, acompañe y oriente a todos los, no solamente a los docentes, sino también a los alumnos. Del acto participaron también la secretaria académica de la UNCA, licenciada Patricia Cafetaro, la secretaria de vinculación, licenciada Beatriz López, el vicedecano de la Facultad de Humanidades, profesor Orlando Abarza, equipo de conducción de los niveles educativos del Sistema Educativo Municipal, profesores de la UNCA e invitados especiales. El Group de Advoc lópez El Ero 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 Gracias.